Saludos a todos y bienvenidos a un vídeo más en SEO Arconte. Hace unas semanas la NASA eclipsó todos los programas de misterio y medios de información en general, tanto de prensa escrita, radio o televisión, hablando del hallazgo de un sistema solar con planetas muy parecidos a la Tierra, tres de ellos con los ingredientes necesarios para haber podido desarrollar vida extraterrestre, a tan solo 40 años luz de nuestro planeta en la constelación de Acuario. Hablamos del sistema solar TRAPPIST-1, cuya estrella es una enana ultra fría poco más grande que el planeta más grande del sistema solar que no es otro que Júpiter. Esa noticia, al menos para mí, resultó ser una decepción, porque al final todo pareció una estrategia de marketing para conseguir financiación privada para la NASA, ya que Trump ha afirmado varias veces que la carrera espacial le interesa más bien poco, seguramente hasta que el ser humano logre al menos sacarle rentabilidad a los ingentes gastos que la carrera espacial genera. ¿En qué me baso para decir esto? Pues como decía, TRAPPIST-1 es una estrella muy pequeña, y todos los planetas de ese sistema solar completan una órbita en pocos días. Orbitan tan deprisa porque están muy cercanas a su sol, y por lo tanto esos planetas reciben potentes descargas radiactivas, están sometidos a potentes campos magnéticos, sin contar que el tipo de estrella que es TRAPPIST-1 se contrae, por lo que podía haber frito a esos planetas cientos de millones de años atrás. ¿Podría haber vida allí? Pues por supuesto que sí, pero presumiblemente ésta, según las condiciones que se han analizado, no pasaría de la vida microscópica o si existieran formas de vida más complejas. Éstas, debido a la radiación, se habrían desarrollado dentro del agua en el caso de que finalmente la hubiera allí. Pero mucho menos esos planetas servirían para establecer allí una colonia humana en un lejano futuro, porque aparte, ese sistema solar carece de varios escudos ante las agresiones de cuerpos y energías externas, como si lo tiene nuestro sistema solar, y eso es lo que me ha llevado a realizar este vídeo. ¿Qué necesita la vida extraterrestre para convertirse en una civilización avanzada? Para ello me voy a basar en la información que nos brindó la escritora, doctora y física de la Universidad de Barcelona, Sonia Fernández Vidal, en un programa del pasado verano en la Rosa de los Vientos. Yo soy partidario de que cualquier sistema solar tiene los cuatro ingredientes fundamentales para generar la vida, que son una fuente de energía como lo es una estrella, moléculas de fósforo que por ejemplo componen el ADN, el agua, y un planeta con elementos pesados como el de la tierra y que esté vivo. Y por vivo me refiero a que tenga una tectónica de placas que garantiza la presencia de metales en la superficie, indispensables para crear la vida. Con estas condiciones se podría desarrollar la vida en varios puntos de nuestro sistema solar y en planetas que orbiten todas las estrellas del firmamento. Pero el planeta que desarrolle la vida necesita otros elementos externos que prevenga a ese planeta de constantes extinciones masivas, y por ejemplo el planeta que nos cobija, la Tierra, ya ha sufrido 5, la última hace 65 millones de años, que es la que puso fin a la supremacía de los dinosaurios. El sistema solar que tenga un planeta con los cuatro ingredientes que describimos anteriormente, debe tener un escudo anti asteroides de gran tamaño. En nuestro sistema solar, nuestro escudo es Júpiter, el gigante gaseoso que es el planeta más grande de nuestro sistema. Su fuerza gravitatoria es tan grande, que es capaz de atraer y modificar la trayectoria de los asteroides más grandes que amenazan a nuestro planeta. Quiero que veáis como es la Tierra de pequeña en comparación con Júpiter, pues el 17 de marzo de 2016, algo lo suficientemente grande como para poder grabarlo desde la Tierra, chocó contra Júpiter, creando una explosión del tamaño del Océano Pacífico. ¿Os imagináis si eso hubiera caído sobre la Tierra? Pues en realidad podría pasar en el futuro, pero las probabilidades se reducen al tener un planeta como Júpiter cuidando de nosotros. Los planetas para que puedan generar formas de vida complejas como las de nuestro planeta, y evolucionar a civilización, no deben de estar ni muy lejos de su estrella para no congelarse, ni muy cerca para no achicharrarse de calor y de radiación. Eso nos lo han dicho muchas veces, en muchos medios. Lo que no es tan habitual mencionar es que esos planetas necesitan una estrella que no sea ni muy grande ni muy pequeña. Nuestro Sol nos protege de los rayos cósmicos de estrellas infinitamente más grandes. Júpiter, que es muchísimo más grande que la Tierra, no es nada comparado a nuestro Sol, como podéis ver en la imagen. Pero nuestro Sol, que es el punto más pequeño que estáis viendo ahora mismo en pantalla, es una estrella pequeñísima comparada a la de Antares. Pero incluso Antares no es rival para otra estrella llamada VY Canis Mahoris. Pues bien, en 1998, a 20.000 millones de años luz de nuestro planeta Tierra, es decir, algo que se produjo muchísimo antes de que nuestro planeta incluso estuviera formado, para que os deis cuenta de la ingente cantidad de distancia de la que estamos hablando, en el centro de la galaxia, una de estas estrellas gigantescas produjo un magnetar, en concreto en la estrella SG1900-14. Lanzó tal tormenta de rayos gamma que se pudo medir en la ionosfera de nuestro planeta, y que de habernos dado de lleno, según muchos astrónomos, ni el campo magnético de nuestro Sol nos hubiera protegido. Y esta tormenta de rayos gamma nos hubiera freído literalmente, y por ejemplo, una estrella tan pequeña como la de Trappist-1, no tendría la suficiente fuerza magnética como para proteger a sus planetas de estos auténticos gigantes del universo. El universo es fascinante, y os invito a verlo en las noches despejadas y sin luna, en lugares donde no haya contaminación lumínica, y con la vista os perderéis en el firmamento y os preguntaréis, ¿en alguna de esas estrellas hay alguien preguntándose lo mismo y mirando hacia nuestro Sol? Puede que sí, o puede que hubiera seres inteligentes preguntándose eso mismo, hace millones de años, porque los planetas, las estrellas o las galaxias, se destruyen y también se crean en la actualidad, no tienen la misma antigüedad. La vida en la Tierra tiene alrededor de 4.000 millones de años. Tras 5 extinciones masivas, desde la última gran extinción, hemos tardado más de 65 millones de años en estar aquí como especie inteligente, aunque haya que poner esto de inteligente entre comillas. Pero bueno, por eso hay muy pocas probabilidades de que el ser humano pueda encontrar otra civilización inteligente, porque si detectamos una señal artificial, por ejemplo, a 4.500 millones de años luz, esta señal se hubiera producido cuando nuestro planeta era un caos incandescente, debido a que se estaba formando. Estaríamos recibiendo la señal de un lugar que incluso podría ni existir, después de tal ingente cantidad de años. Y si hubiera civilizaciones avanzadas enviando señales en la otra punta del universo en la actualidad, aquí en nuestro planeta no nos enteraríamos. Porque la señal no llegaría, por eso hay muy pocas probabilidades de que en el espacio y tiempo, incluso podamos cruzar simplemente señales, con otros seres parecidos a nosotros, aunque estos existan en la actualidad. Y sin nada más que añadir, me encantará saber vuestra opinión al respecto en los comentarios de este vídeo, y si la inmensidad del universo no atrapa vuestros pensamientos. Espero veros a todos en el próximo vídeo. Chao.